¿Cómo voy a dejar a mi mamá? ¿Cómo ves a mi mamá que no se cuesta hoy? Vinieron al circo A ver a quién, al papá tron Y ya, ya. Con hijos de体 stuff ¿Qué dice mi mamá? Los grandes y los niños ponen grado Estamos en el circo pero aún no empiezan Empiezan a las 9 y vamos a salir a las 12 de la noche La Colonia Bíjama, mañana presentaciones que se hacen los calapinos del norte El payaso Uyuyuy ¿Qué tal te la pasaste? No 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 No